Así que me voy al pendiente, eh Qué bonito estar aquí No, yo no cuento chistes, yo les digo El lado friki, el lado de todos los Que no tienen vida social, que nos pasamos todo el día Encerrados, en una habitación En los videojuegos Así es, prácticamente Ferguson Se nos vino el frío Qué rico Y se nos vino la nostalgia también, ¿por qué? Porque el Control Duke Llega al Xbox One, y Ferguson se pregunta ¿Qué es el Control Duke? Dice Dice mi cara, ok, porque si fue como Y eso con qué Te explico rápidamente Ferguson, te explico qué es, es un control Grandote, así enorme Que salió en la primera Xbox En la clásica, en la del 2004 Y el gordito así negativo Vamos Ferguson, me impresiona Dios mío, muy bien Yo sigo con mi signo de interrupción Pero bueno, lo voy a dibujar Que lo dibuje Ferguson mientras les platico Que va a llegar al Xbox One Qué hermoso, qué bonito, qué precioso Y les platico que el pasado año En el E3, Hyperkin Que es la empresa que hizo esta cosa Anunció que relanzaría el control del primer Xbox Con soporte en el One Pues ya, en abril se nos viene el control Con un precio bien hermoso Adivinen cuánto Bien poquito, ¿verdad? Unos mil y algo Ah, vas por ahí Ferguson 69.99 dólares Que viene siendo según mis cálculos A ver, ¿en cuánto andan? 1.400 pesos Pero sabemos que aquí en México No va a costar eso Va a costar mucho más Fácil de tiro A unos 2.000 pesos Así de fácil Sí, como unos 1.400 a 2.000 pesos Miren, aquí ya les hice la gráfica del control Un poquito más gordito Un poquitito más gordito Señora, si usted nos está viendo por la tele Ahí está la imagen del control Así es, entonces Pero si no, ahorita le enseñamos el dibujo de Alan Ferguson Aquí está Hermoso el control Tienes talento, Ferguson Solo falta apoyarlo Muy bien Excelente Es el control Y en otra noticia Que a todos los frikis Nos va a emocionar Los frikis Es que frikis Dragon Ball Xenoverse Este hermoso juego Ya es que ya está de moda Dragon Ball Lo vemos en el serial Fíjate que mi hermano tiene 7 años Y la otra vez me estaba hablando de Dragon Ball Me saqué mucho Donde pensé que eso ya había pasado O sea, los vatos de 30 años como yo Ya grandes Ya estoy haciendo con el Goku ¿A quién es 30? No, tengo 22 Me veo muy viejo, ¿no? O joven Acabado Acabado Te ves bien Bueno, todavía ha sido con Goku Vaya, entonces Dragon Ball Xenoverse Estará gratis este fin de semana En Xbox One Así que si tú tienes un Xbox One Ve rápidamente a descargarlo Porque estará gratis Y tendrá descuento Déjenme les informo Los descuentos rápidamente El Dragon Ball Xenoverse Number One El número uno Para los que no saben inglés Tendrá un 75% de descuento 200 pesos Es lo que vale 200 pesitos Pues estándale Regalo de San Valentín adelantado Oye, excelente Si puede ser un regalo Pero no va a salir para ese entonces ¿Cómo? No, si el Dragon Ball Xenoverse Ya está Ya está Ya está El uno El dos está gratis Pero son este fin de semana Lo pueden descargar gratis Ya gratis Como me gusta Claro, claro Pero cuando se acabe el fin de semana Se te va a borrar de tu sistema Y bye bye ¿Dónde está mi Dragon Ball? No lo sé No lo compré O sea, nada de plan Es como te presto un juego Ten, juegalo Ok, ya Es mío Bye No, de plan es el fin de semana Así es Tienes que aprovechar este fin de semana Y el Dragon Ball Xenoverse 2 Que les informaba Tendrá un precio de La edición estándar 438 pesos Y la edición de lujo 744 pesitos Nada En una semana sale Vámonos Así es ¿Cuántos días me quedo sin comer Para podérmelo comprar? ¿Cuántos semanas me quedo sin comer? Tanto así, Fergozón Estoy así pensando Está dura la situación Vamos a dejarla así Está dura la situación Perfecto Me gusta trabajar Ya para despedirme, amigos México ocupa el décimo tercero lugar A nivel mundial En la industria de los videojuegos ¿Qué tal? ¿Y tú vas en eso, Silvia? Ah, claramente Por supuesto ¿Se nota? Nada Casi no, ¿verdad? 55 millones de mexicanos Somos jugadores Somos Y se gastan 22 millones de pesos al año En esta bonita industria Qué bonito Décimo tercer lugar, dijiste, ¿verdad? Así es Décimo tercero es el trece, ¿verdad? Así es, exactamente Aquí está No la quería regar No la quería regar Por eso preguntó Ah, está muy inteligente Voy a hacer gusto Yo debería tener una estrellita aquí Aquí en la frente La próxima semana Te voy a tener estrellitas La próxima semana Te prometo estrellita Estrellita quien sepa De cuentas y de los videojuegos Yo soy muy culto en eso también Claro Perfecto Así que Nos vamos Oigan, sabes que ya se acabó Lo sencillo que en el próximo jueves Vamos a tener aquí otra vez a Fer Para que nos diga De videojuegos, aplicaciones Y todas las cosas Es cool que la gente Cool que está en casita Te queda de tarea, ¿eh? ¿Qué? Un juego para mí Que digas Este lo puede jugar Erika Le va a gustar Perfecto La próxima semana Traigo un jueguito Ya está Nos despedimos Seguimos en la raza 1060 La estación de todos Oigan, seguimos en Facebook Este Con el guapo de Fer Tijerima Oh my god Estamos en Facebook Qué bonito Ya vamos a quedar aquí Me voy a doñar un rato Ya me voy a ir Pero cuando ya mejor me quedo Y así ¿Qué onda? ¿Cómo andan chavos? Pues bien, triunfando Ganando Qué bonito La otra semana Si voy a traer estrellas Para ti, Fer Guzón Sí, quieres traer estrellas Para mí para que sepa Más de videojuegos La neta, sí Sería buena dinámica Vas a ver tu nota Me vas a preguntar Y si contesto Estrellita Perfecto Muy bien Va, qué balado Tengo que buscar La transmisión de Facebook Aquí seguimos Este A ver